La 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 Señoras y señores, presentamos primer participante de la noche En este caso, Lourdes García, parodia a Jayan Que se abra el transformador Bueno, señoras y señores Lista Lourdes García, atención, estamos a punto de arrancar Atención Friso, por favor, primer número de la noche Atención Paraguay, atención Jurado Cantan vivo, Jayan Joqueteando junto a él Te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te hice sonreír Desde aquel día tú eres mi obsesión Sé que caminas por donde voy Y me envías en cada rito Te noto tras mis pasos Te escondes en mi sombra Y no comprendo la razón Provócame, mujer Provócame, provócame A ver, atrévete Provócame, a mí, acércate Provócame, aquí, de piel a piel Provócame Libérate de una vez En valor Enfréntate Provócame Conquista mi amor Me escribes y no firmas jamás Llama si no quieres hablar En vías, rosas y poemas de amor Te siento siempre alrededor Qué misterioso asunto ocultarás Porque secretamente vienes y vas Te entiendo, espero, pero sé que estás Te noto tras mis pasos Te escondes en mi sombra Y no comprendo la razón Provócame, mujer Provócame, provócame A ver, atrévete Provócame A mí, acércate Provócame Aquí, de piel a piel Provócame Libérate de una vez Ten valor Enfréntate Provócame Provócame Conquista mi amor ¡Qué grande se hayan, señores! La, 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 la La, 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 la